Contra otro egipcio ¿Invertir en obeliscos? Casi nunca invertimos en obeliscos Prefiero que se use el oro acumulado De repente suelen acumular mucho oro Y aún así tener un desempeño regular Además tenemos a Isis Hola Juan, ¿Cómo estás? Mi Juanillo ¡Bienvenido! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo los extraño cuando no los puedo? No me puedo conectar Esa anécdota que les acabo de contar va a estar disponible Espero que para el día de mañana Y espero que les sirva Que no cometan los errores que yo cometí En ti Y a ver qué otra cosa se me ocurre Platicarles Es mitad chisme y mitad anécdota mitad de lección de vida Mita y mitad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puso el gapo? ¿Por qué? Debe haber una razón Griek Griek Teo Inito Antio Arrefer Arrefer Griek Teo Griek Teo Inito Arrefer 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 Griek Teo Arrefer Arrefer Inige Arrefer 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 Ok Me encantaría ir con todos mis aldeanos a invadir ahí pero dispensables para avanzar ahorita No En serio que el elefante me está atacando Ah es que es el de Zed Que era de la madre naturaleza Que era de la madre naturaleza Ok Donde alcanza a ver hasta aquí Griek Enige 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 Erifir, Erifir, Erifir Enito Erifir, Erifir 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 Erifir, Erifir, 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 Erifir Erifir, 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 Erifir Erifir, 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 Erifir UER Ac Ent UER TAYO 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 ENERGY REC AYA AT YO UER UER TAYO 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 俠 AU-UER TAYO No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un mercado, de una Ah, ya me escucharon Un mercado, de una 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 Un mercado, de una